Nuestro gremio UDA Unión Docentes Argentinos no tiene la posibilidad de un cupo de viviendas que está dando el gobierno de la provincia de Salta a todos los gremios que son docentes. Ya están dados los cupos de viviendas para MES, ADOP, pero no se le dio a UDA. Entonces lo que nosotros estamos reclamando conjuntamente con los compañeros afiliados es la posibilidad de lograr que tengan un techo digno, una vivienda digna. Hay que darle un verdadero significado a esto que es la vivienda propia para cada uno de nuestros afiliados. Nosotros estamos convencidos de que tiene que ser justa, que tiene que ser equitativa cuando el gobierno trata de otorgar vivienda a cada uno de los ciudadanos. En nuestro caso en particular queremos hacer de la siguiente forma, queremos hacer a través de un sorteo que sea transparente, donde participen todos los afiliados, que cada uno de ellos tenga las mismas posibilidades para poder tener su techo digno. Como todos sabemos la carencia de vivienda en la provincia de Salta es mucha, entonces necesitamos de alguna forma tratar de evacuar todo este tipo de problemática que tiene sobre todo la docencia salteña. Nosotros hicimos notas al IPB, a su intervertón Matías Posada, también al gobierno de la provincia de Salta, siempre tratando de encontrar alguna razón o algún motivo del por qué no nos quieren dar el cupo de vivienda. Evidentemente no hay respuesta, cuando no hay respuesta tiene que ver con esto de no estar nosotros de acuerdo con algunos lineamientos que tiene el gobierno de la provincia de Salta, sobre todo en educación, porque pensamos diferente, hacemos las cosas diferentes, y evidentemente esto le lleva a algún tipo de problema al gobierno, entonces es una manera de castigarnos y decirnos, bueno, porque no nos alineamos junto con el resto de los gremios, no vamos a obtener los beneficios que ellos sí tienen.